Ya empecé a grabar Y después lo que he grabado Lo subo a YouTube Super, muchas gracias Ahí quedo al pendiente cualquier cosa Chao Carlos, que estés bien Chao Carlos, gracias, como siempre Esto es bien Ah, Oscar, hola Hola, hola a todos Qué pena, qué pena lo tardes Estoy aquí un lío Pero bueno Perdón, perdón, perdón la tarde Estiramos tomando cervezas Invitada a la próxima, pero bueno Espero que muy pronto Oscar, ¿te estás en el grupo de Ethereum Bogotá? Sí, 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 sí Todavía ese grupo se mueve mucho Yo lo dejo No lo miro por un tiempo Y hay 20 mil cosas Me pierdo mucho en ese grupo Sí, es verdad Pero no, lo decía porque Algo que estamos pensando de golpe Que me gustaría hacer Es juntarnos un día Antes de que vuelva el rebrote Rebrote en un espacio abierto A conocernos los que más hemos estado activos Y sería un gusto poder ir a tomarnos algo Así sea un juguito Porque si es en un parque No creo que tomar cerveza Dejen por ahí tan fácil Me parece una excelente idea Creo que el chorro que veo ahí Es el abierto Podría uno que se tomara un café Eso, ahí miramos Bueno, Emi Haz de pronto un recap De lo que vamos hasta el momento Para las personas que vean el video Después entiendan en qué estamos Ah, bueno Simplemente en este momento Estoy instalando 3box En nuestro repositorio De hecho se acaba de instalar El comando que hice Fue este Npm install Menos menos save 3box Entonces ya tenemos 3box en el proyecto Y ahora sí voy a Proceder a importarlo Entonces Pues hago Import box From 3box Y aquí Voy a hacer Un use effect Para inicializarlo ¿Ese es un react hook? Ya que viene Es un react hook Sí Ok No sé Es una explicación rápida Que es un react hook Yo luego tengo una intuición Pero Para que los que no sepan react Por lo menos entiendan Qué está pasando Y cómo va a interactuar Con box Que me imagino Ese componente que estás ahorita Con el que vas a trabajar Sí Uy Difícil decir Como en términos abstractos Que es un react hook Pero en este caso específico Este use effect Lo que hace Es que Cada vez que se actualiza El componente Este código Que está acá adentro Lo que voy a escribir acá Se va a Volver a ejecutar Dadas unas condiciones Que voy a poner aquí En este array Bueno Eso es Entonces aquí Lo que voy a hacer Es pues Inicializarlo Entonces pues Yo creo que voy a hacer Como un set box Y aquí adentro del set box Voy a hacer New box Ah no Mentir A ver Déjenme ver la documentación Un segundito Aquí nos dicen Open box Address Ethereum provider Y options Es lo que tenemos que poner Y esto retorna box Entonces sería Así una cosa como Box.openbox Aquí le damos Esas tres cosas Address Provider Y no sé si options Se lo vamos a dar Por ahora yo creo que no Entonces bueno Este set box Es otro hook Que es useState Entonces es UseState Lo que hace es Crear variables Que se Digamos Cuyo valor Persiste A medida que El componente Se va Actualizando De ya box Y set box Y entonces En esta lista De las condiciones Que se necesitan Para que Se actualice Este useEffect Les voy a poner Set box Bueno y este Address Creo que nosotros Todavía no habíamos Bueno es que Habíamos hecho aquí Una versión Como muy Precaria Porque ni siquiera Estamos todavía Importando Web3 Ni siquiera Sé si lo tenemos Instalado De hecho Voy a mirar aquí En package.json Que tenemos Instalado Si está instalado Web3 Entonces voy a importarlo Y aquí voy a También inicializar Yo creo Entonces voy a Hacer Ah bueno De hecho voy a Hacer Así Set Web3 Que de hecho Lo voy a poner acá Web3 Set Web3 Dios mío Ahí no iría En el array Me iría Bots En lugar de Set bots No No Andrés Aunque creo que Es una muy buena Pregunta Porque Es una Dependencia Ah pues de hecho Eso es Efectivamente Web3 Tan poco Y como las Dependencias son Estáticas No se actualizan Por lo tanto No hay necesidad De ponerlas Ah listo Listo Entonces aquí Hacemos Web3 Y aquí Hacemos Web3 Current Provider Aunque quizás Esto debería Ir en otro UseEffect Emi ¿Nos recuerdas Cual la diferencia? ¿Qué es el Provider? Porque pues Adres se entiende Pero quizás Para las personas Nuevas De lo que venía Del desarrollo Anterior ¿Qué es el Provider? El Provider Es Se podría entender Como la billetera De Ethereum Para Ponerlo Como en palabras Muy sencillas ¿Cuál ¿Cuál billetera De Ethereum Vamos a usar En este momento? Pues Es esta De acá Esta de acá Esta que acabo De resaltar Es Current Provider Que es La que Inyecta Metamask En principio Metamask O en general Digamos Cualquier Billetera De Ethereum Que esté Conectada Con el Navegador web Ok Entonces Para aclarar Puede ser Metamask Pues la que más Se usa Pero podría ser Nifty O Ethereum Portis Y demás ¿Correcto? Correcto Perfecto De esta manera Aquí ya puedo Utilizar Web3 Entonces Acá Tenemos Ah bueno Entonces Otro UseEffect Bueno De repente Se alargó Bastante el código Es que estoy tratando De no De No demorarme Tanto Porque Ya pronto Se acaba Esto Un segundito Eh Que pena Es que aquí Dice que La distribución De fondos Se habilitará En dos minutos Ahí ya Uno tiene que Haber distribuido Los fondos Eh Hay que Hay que enviar Los aplausos Antes de que De que se habilite La distribución De fondos Sí Porque en el momento En que se habilita Cualquier persona Puede hacer clic En el botón De distribuir Los fondos Y si no Has enviado Los aplausos En ese momento Pues Tus aplausos No son tenidos En cuenta Ay caramba Vale Gracias Y una aclaración A veces hay Cierta confusión Porque el botón Enviar La idea es que Pueden asignar Solo Una parte De los aplausos Pero a veces Sucede esto Es por confusión La idea Ustedes tienen 100 aplausos La idea es que Los repartan A las personas Que consideren Que más aportaron Y repartan Los 100 Entonces A veces La gente Pudo repartir Una parte Y los envió Creyendo Que se los iba A enviar A esa persona Mejor dicho Con el botón Enviar Y firmando La transacción Se envían Todos los aplausos Asignados Pero Si quedan Algunos restantes Esos no se pueden Enviar Ustedes ¿Se acuerdan Cómo Se ha Obtenido La autorización De cuentas Web3.authorized Accounts ¿Cómo es? Request Accounts ¿Eso es De 3box O más De ¿Cómo es Solidity? De Web3 De Web3 Hubo una idea Por mi lado Aquí estoy viendo La documentación Live streaming Has stopped Get accounts No Creo Request accounts Es esta de acá Web3 ETH Request accounts ¿La documentación De Web3? Sí Esta es la documentación De Web3 Ah Vale Web3js .read.docs .io Vale Gracias Creo que va a ser Tiene que ser asíncrono ¿Vale a ser asíncrono ¿Vale a ser asíncrono? ¿Vale a ser asíncrono? ¿Vale a ser asíncrono? Listo Ya teniendo Esta Address Aquí ya podemos finalmente Ponerla Acá Y el provider Es Este mismo Este mismo Este mismo de arriba Web3.current Provider Creo que en este momento Va a funcionar el Abrir El Treebox Probémoslo Aquí va a ser Web Webpack Devs ¿Qué pasa? Esto está en el Readme De Marketplace Para las personas Que lo quieran Después Correr en local ¿Cómo dices? Eso está en el Readme De Marketplace Para las personas Que después Quieran correrlo En local Déjame ver No sé si está en el Readme Porque sería una buena Oportunidad De aprendizaje Esta sección De todas maneras La graban ¿Cierto? Sí Eso está quedando Grabado Y yo ya me comprometo A después Subirlo Desde esta parte Ya de desarrollo Entonces Lo subo A Coin Si aquí está La parte En donde Se explica Cómo lanzar El servidor Web Sí Aquí está En Readme Ah perfecto Listo El host Creo que 8080 Es Este acá 8080 Sí Bueno Salió un error Se les ocurre Que puede ser A ver Puedes hacer más zoom Que en mi caso No se ve muy bien Línea 56 A ver si logro Subirle El Coño de texto Mejoro Mejoro Mejor Mejor Creo que es la línea 56 Aunque no está tan claro Ah Está así Web3 If Request Account Ah Creo que ya sé Que es Lo que pasa es que No estoy verificando Que Web3 Sea Undefined Claro Aquí Aquí tengo esta dependencia Web3 Pero no estoy Verificando Que sea Que Web3 Sea algo Y siento Undefined Porque Web3 Es undefined Si aquí arriba Todavía no se ha ejecutado Este set Web3 Entonces aquí voy a Decir If If No Web3 Return Provider Not set Or invalid Me sale ahora Pues aquí está más difícil Pero veo que aquí está Marketplace 58 Dice que Provider No sé Tan raro Ah Claro En este momento Bueno No Bueno En este momento Si me conecto a Robsten Y vamos a ver Qué pasa No De pronto no tenía así El provider ¿Cómo se llama esto? Como Prendido De cierta manera Conectado No sé No sé si era eso Y deberías haberte pasado Localhost Como network O Funciona cualquiera Sigue diciendo Sigue diciendo Provider Non set O invalid Es que Está hablando de otro Provider No sé Esto De dónde sale Pero si es algo que pasa En Get Accounts Bueno Bueno No sé Me rindo Por ahora Bueno Creo que esto es un buen inicio Para quizás Retomar la siguiente sesión Voy a parar la grabada acá Henry Bien Bien Muy buen ojo A ver Miremos eso Ah Fíjense que ya salió El cosito de Metamask O sea que Efectivamente Por ahí Es la respuesta Aplausos imaginarios Para Vale Gracias Si Aquí veo Ah Creo que Tengo que también Reemplazarlo Aquí abajito Lo mismo En vez de Current Es Given ¿Qué pasa ahora? Ahí Se está inicializando Three Books Cannot Uy Bueno Esto si es Claramente Es otro error Si Esto ya Claramente No es nuestro Código Ah Pero aquí veo que Apareció la cosita De Three Books Esto de aquí Es Three Books Entonces Quizás Este error No es tan relevante Y ya Ya porque no hemos Hecho nada más Pero Pero si Hasta ahí Parecía A pesar de este error Creo que Funcionó La inicialización De Three Books Entonces Bueno pues Voy a Agregar Este código A git Porque creo que Creo que Creo que Funcionó Bastante bien Emi Y una última cosa No sé si Tome mucho tiempo Y muchas gracias A Sergio Y a Henry Porque Sin su ayuda No lo habría logrado Y listo Con mucho gusto Más aplausos imaginarios Creo que ese es el poder Del círculo de desarrollo Estamos también Perdiendo un poco De vista Eso Por lo menos Nos destrabamos Un poco de eso Y te iba Que tan difícil Es jalar O podemos ser También una manera De Como de Motivar A continuar El estudio De Que nos des Algunas pistas De La información Que está En Three Books ¿Cómo la podemos ir Pintando En el frontend? ¿O todavía hace falta Para seguir integrando Three Books Con nuestro Prototipo? No, para nada Ya está la parte Más difícil Que fue Que el usuario Se pueda conectar Con Three Books Ok ¿Logarías Cómo crear Un div Súper sencillo Y que yo pueda Tomar el nombre De Un Three Books Ya creado Por lo menos No sé Si tú pudieras Conectarlo Yo sé que tú Ya tienes una cuenta Con tu Three Books Personal Y que diga Emilio Silva Si tarda mucho Lo dejamos Para la próxima Pero si es trivial Estaría bueno Dejarlo Registrado ¿Cómo otra vez Puedes volver A repetir? Que dado Que ya está conectado Three Books ¿Qué tan complicado Sería jalar El nombre De una cuenta Que ya está Registrada Con Three Books Para que se pueda Sencillo Sería sencillo Ah bueno Lo podrías mostrar Así en un div Súper sencillito En Ahorita en React O ya estás Con ganas De apagar No les puedo mostrar Pero no creo Que código Sino que les puedo Mostrar aquí El El ejemplo Aquí en la Documentación Porque ya Esta parte De autenticación Ya la hicimos Entonces aquí Empezamos con Profiles Es decir Este objeto Que se llama Box Ya lo tenemos Que es este A ver voy a subirles Acá Para que vean algo Mucho mejor No es necesario Tanto Es que yo soy Un poco exagerado A veces Pero Entonces este box Ya lo tenemos Inicializado Que es este Les muestro Donde está Es este box De acá Entonces ya lo podemos Utilizar en un UseEffect Entonces pues bueno Les voy a mostrar Como sería UseEffect Entonces acá se pone Box Y acá adentro Entonces se hace Box Punto Lo que diga acá Punto Public Punto Get Por ejemplo Ajá Eh Public Punto Get Perdón Es que está Demasiado Los links De No funcionan Bien Aquí a la izquierda Creo que se funciona Aquí a la derecha Public Get Ahí está Ya Lo encontré Entonces Está Una key Simplemente Es algo así Box Punto Public Punto Get Y aquí se obtiene Una key Y es el nombre Que uno le quiera dar Entonces Creo que sería Como name Y ahí ya se obtiene El name Creo Creo Si Tiene sentido Si Si yo creo que esto Deja como Estás Mutiado Juanda Ahora si Iba a decir que yo creo que esto tiene sentido Para la siguiente sesión Porque Bueno Tomamos decisión de que vamos a trabajar más la parte de reputación Integrada con 3box Y retomar marketplace Entonces Gracias Gracias.